Dos aviones del ejército francés colisionaron durante una misión de entrenamiento, resultando en la trágica muerte de dos pilotos. El presidente, Emmanuel Macron, informó que los aviones involucrados eran casas Rafale. El accidente ocurrió durante ejercicios de entrenamiento. Los pilotos fallecidos eran las únicas personas a bordo de los aviones en el momento del incidente. Uno de los pilotos logró eyectarse y sobrevivió, según el ministro de Defensa, Sébastien Lecourneau. La investigación del ejército francés ya está en curso para determinar las causas exactas sobre la colisión sobre Colombie-Laveau, en el noroeste de Francia. La Fuerza Aérea confirmó que todos los pilotos involucrados eran de nacionalidad francesa. Actualmente, pilotos ucranianos están siendo entrenados en Francia, en la base de Casseau, utilizando aviones Alpha Jet. Las autoridades continúan investigando el accidente, mientras la nación francesa comparte el dolor de los familiares y compañeros de armas de los pilotos fallecidos en la base aérea 113 de Santa Si.